En lo que va del mes de septiembre han ocurrido al menos 5 asesinatos en Ensenada, mismos que se sumaron a los 124 contabilizados al finalizar agosto. Autoridades de los distintos órdenes de gobierno atribuyen la ola de asesinatos a cuestiones relacionadas con el narcomenudeo. También sostienen que las estrategias aplicadas y la coordinación con autoridades federales están funcionando. Tras el incremento de accidentes de tránsito vehicular y la pérdida de vidas en estos siniestros, el regidor Cristian Vázquez exhortó al alcalde Marco Antonio Novello a que se ejecuten una serie de acciones relacionadas con la cultura vial. Residentes del fraccionamiento San Marino señalaron que los camiones recolectores de basura no han pasado desde hace tres semanas, situación que provoca la acumulación de desechos y el riesgo de que se presenten problemas de salud. Esto es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente.